Los cortes de luz en Ecuador se reducen a 8 horas desde este lunes 18 de noviembre. Los detalles te los cuento en este rapidito con extra. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció la reducción en los cortes de energía para la semana del 18 al 24 de noviembre. Según Manzano, las condiciones meteorológicas en el país se están mejorando, especialmente en la central hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair, lo que facilita la reducción de la duración de los apagones. Por otro lado, en Guayaquil, la policía continúa realizando operativos en busca de miembros de las bandas criminales, los Freddy Krueger y los Duendes, que llevan una guerra que se trasladó de la cárcel a las calles. En el suburbio aprendieron a tres sospechosos. Cambiando de tema en deportes, este martes 19 de noviembre, Ecuador visita a Colombia en Barranquilla por la fecha 12 de eliminatorias al Mundial. La tri llega motivada tras golear 4 por 0 en Guayaquil en la última fecha a Bolivia. Y en farándula les cuento que a pesar de que Mara Topic, la participante ecuatoriana en Miss Universo, no avanzó hasta la final, se rompió una mala racha de las últimas ediciones. Mara estuvo entre las 30 finalistas. Estas y más noticias en Extra.es